¿Cuál es la relación entre el estrés oxidativo y las enfermedades degenerativas? Ah, escuche muy bien, porque todos estamos en ese barco. Y para ampliarnos la información le damos la bienvenida al doctor José Félix, médico de familia. Gracias, gracias por tenerme en su programa. Oiga, doctor, brevemente, ¿cómo podemos definir enfermedad degenerativa? Las enfermedades degenerativas son enfermedades con las que nosotros no nacemos, que desarrollamos. Para dar unos ejemplos de esto, está el Alzheimer's, Parkinson's, diabetes mellitus tipo 2, cáncer, enfermedades del corazón, enfermedades del sistema nervioso central, diabetes mellitus tipo 2. Hay más de 250 enfermedades relacionadas al tema de nuestra degeneración y todo está vinculado al estrés oxidativo. Eso me suena como que por ahí está metido los radicales libres, el peróxido, pero explíquenos usted. Mire, nosotros estamos produciendo estos tóxicos dentro de nuestras células durante toda la vida. Estos tóxicos vienen de nuestros nutrientes, transformarse en energía dentro de nuestras células, que ese cambio genera unas moléculas que no son muy amigables. Esas moléculas se conocen como radicales libres y oxidantes. Cuando nosotros somos jóvenes, no tenemos ningún problema porque tenemos un aparato que lo que hace es estar pendiente a que esos tóxicos se produzcan y eliminarlos. Y no tienen ningún impacto físico ni acúmulos de tóxicos dentro de nuestras células. Pero cuando vamos por ahí bajando la curva. No obstante, cuando salimos de la pubertad, que llegamos a la doctrina alrededor de los 18 o 21 años, ese mecanismo deja de funcionar. Nosotros seguimos transformando nuestros nutrientes que vienen de las frutas, de los vegetales, de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Cuando los transformamos en energía, nuestra incapacidad de poder eliminar esos tóxicos es lo que nos hace víctimas del estereo oxidativo. Ese impacto físico y acúmulo de tóxicos dentro de las células. ¿Es posible revertir esa toxicidad dentro de nuestro cuerpo, inclusive en personas que ya tienen enfermedades degenerativas? Es impresionante los adelantos de la tecnología. Tenemos literatura que no se puede negar, que ya está publicado y aprobado a nivel mundial, que nosotros tenemos tecnología para volver a eliminar esos tóxicos dentro de nuestras células, porque podemos volver a encender ese mecanismo, el cual el trabajo es mantener nuestras células desintoxicadas y sin estrés oxidativo. Como por ejemplo, ya se nos está acabando el tiempo, ¿qué herramienta podemos tener? Esa herramienta se llama un activador de NRF2, eso es el factor de regeneración nuclear. Eso es, esa señal que se nos apagó, la podemos volver a restablecer 100% de las veces. ¿Qué significa eso en la salud? Minimizar la probabilidad de desarrollar enfermedades degenerativas, detener la progresión de las enfermedades degenerativas y por favor, lo más importante, a las personas que están saludables, que nunca se les apague esto para que nunca desarrollen enfermedades degenerativas. Ese es el propósito de mi visita. Y es posible. Es posible, 100% de las veces clínicamente probado. Gracias doctor, una información sumamente importante que debemos estar muy pendientes para cuidar nuestro cuerpo. Respirar y comer es lo único que el cuerpo necesita para envejecer y desarrollar enfermedades degenerativas. Sin embargo, los expertos aseguran que un avance científico que ya está disponible, podría demorar el proceso de envejecimiento y hasta detener enfermedades degenerativas. Cristina Godoy nos informa. Las personas no sienten cuando el colesterol se está oxidando y se está pegando. Un proceso metabólico entre radicales libres y las células, lo conoce la ciencia moderna como estrés oxidativo, reacción que según expertos está ligada a cientos de enfermedades. Alzheimer, Parkinson, diabetes mellitus tipo 2, la oxidación del LDL, lo cual es el principio de la placa de ateroma. Un sinfín, básicamente las enfermedades con las que no nacemos. El envejecimiento de la piel y enfermedades cutáneas también podrían ser una consecuencia del estrés oxidativo. Minimizar esto dentro de la cédula, eso es un gran avance para nosotros como médicos y profesionales de la salud, decir a las personas una herramienta para mantenerse saludable. Salud y juventud, ¿no es eso lo que nos ha prometido la industria de los antioxidantes por los últimos tiempos? Para los que conocen del avance de la ciencia, al utilizar antioxidantes en este momento es como estar utilizando un teléfono celular de hace 20 años cuando una nueva tecnología ya está disponible. Se trata del MRF2, un mensajero que le manda una señal a su ADN y le ordena generar más enzimas antioxidantes, enzimas que dejan de producirse en las mismas cantidades después de los 20 años de edad. Tienen la facultad de producir unas enzimas como son la glutatión peroxidasa, otra se llama catalasa y otra se llama superóxido de glutasa, que son tres enzimas muy importantes que limpian el cuerpo de adentro hacia afuera. El envejecimiento acelerado de la célula, eso significa prevención a nivel celular para todas las personas. ¿Pero por qué los médicos no la ofrecen a sus pacientes? La mayoría de los médicos no saben esto, tengo que ser bien sinceros, y muchos de los especialistas y colegas y hechos trabajadores que investigan no están muy familiarizados con este tipo de tecnología. Una de las enfermedades que está paralizando la fuerza laboral de Estados Unidos es la artritis o el reumatismo. Según un estudio del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, 47 millones 500 mil adultos en este país se reportan incapacitados para trabajar debido a que padecen de esta enfermedad. Por afuera, nosotros aparentamos que estamos bien, pero por dentro tenemos dolor y la gente todavía no entiende la condición. Yomara León fue diagnosticada con una artritis severa cuando tenía 37 años. Ella relata cómo por tres años, además del desgaste físico de la enfermedad, el conflicto emocional la llevó a la depresión. Y después de haber experimentado productos naturales y sintéticos, a sus 41 años llegó a su vida algo que cambió el curso de su salud. Supe de este avance que me ha ayudado grandemente, lo que es el Nrf2, Nrf2, y ha cambiado mi vida por completo. No nada más en mi salud, en mi estado de ánimo, en todo, o sea, me ha dado energía, soy otra persona. ¿Pero qué es el Nrf2, que asegura Yomara podría ser la solución al mal del reumatismo que ataca a una de cada 10 personas en Estados Unidos? Nrf2 es una proteína que está en cada una de nuestras células. Nrf2 es la biotecnología del siglo XXI porque tiene la capacidad de levantar la defensa celular. Desde hace cuatro años, el doctor William Ruiz lleva trabajando en su natal, Puerto Rico, con componentes que activan el factor regenerativo nuclear 2, conocido por sus siglas como Nrf2. Él asegura que esta proteína, al ser activada, es un millón de veces más efectiva que cualquier antioxidante que ingiera nuestro cuerpo. Esta proteína hace un cambio extraordinario en nuestro cuerpo porque ya la literatura médica está diciendo que no hay necesidad de tomar tantos antioxidantes directos, sino que nuestro cuerpo, esta maquinaria tan maravillosa, puede hacer nuestros propios antioxidantes. Según expertos, existen tres compañías que producen productos que activan el Nrf2, dos de manera sintética y una de manera natural. La pregunta es si este Nrf2 podría ayudar a solventar las pérdidas de 353 mil millones de dólares que le cuesta la enfermedad de artritis al gobierno estadounidense. En Sacramento, Cristina Godoy, Univisión. Genoxidil contiene estimuladores de la proteína Nrf2, que es una proteína que se encuentra en el interior de nuestras células y su función es darle la orden a las mitocondrias para que produzcan antioxidantes internos. El más conocido es el glutatión. También contiene cisteína bioactiva y glutatión reducido y con todo esto, las células disminuyen su acidez y su oxidación y ellas empiezan a curarse de muchas enfermedades. Herbolaris es uno de los mejores laboratorios del mundo en cuanto a Herbolaria. Con su tecnología, Genoxidil pudo incorporar a la fórmula otros ingredientes que trabajan en diversos sistemas intracelulares. Incorporaron ingredientes que trabajan sobre el sistema anti-edad. Se conocen todas las vías por las cuales se envejecen las células, los órganos y las personas, y sobre cada una de esas vías tiene ingredientes que retrasan los efectos del envejecimiento. Añadieron un poderoso sistema antioxidante externo para que, sumados a los que producen nuestras células, tengamos mejores resultados. Incorporaron fitonutrientes que refuerzan al sistema inmune. A todos estos nutrientes se les ha realizado investigación científica en diversas universidades del mundo, encontrando que son útiles en diferentes tipos de cáncer. Los científicos de la compañía llegaron a la conclusión de que era importante añadir a la fórmula un poderoso sistema de nutrición celular, para que las células dispusieran de la materia prima necesaria para llevar a cabo el fenómeno de curación. Finalmente, incorporaron un sistema de desintoxicación del tubo digestivo y del hígado, porque de todos es sabido que si estos se encuentran enfermos, no se absorberá correctamente ningún nutriente que se ingiera. Esta es la fórmula y la manera como trabaja Genoxidil, la mejor tableta del planeta, y es 100% natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!